Y es que no sabes que me vas a verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Estamos a punto de empezar el rodaje 20 conmigo Que es el primer sencillo galantino del 2020 Estamos en el primer lugar Que es como cuando estamos arreglándonos con las batas Ahorita me toca ir a grabar Vas caminando bastante rápido O sea, es como el mismo que es así Entonces apenas, no, no, tú te vas Apenas paneas, tú te vas detrás de él O sea, más rápido Y sin duda las secuencias largas En donde hay como coreografías En donde no solamente son bailarines Sino que también todo lo que pasa Detrás de escenas es también una coreografía Por ahí era bien interesante ver Cómo se metía el equipo de producción Y se metían bailarines Y se metía Ventino Y todo el mundo como que hacía un gran movimiento Que creo que es lo que le da Pues el tono a este video Estábamos grabando la escena con el perro Que yo entregaba el perro Y en verdad el perro se ve como liviano Porque no lo pesaba mucho Y tocó hacerlo varias veces Y ya me dolía la mano entregarlo Porque pesa el pequeño cachorro Tuvimos un baile con poco tiempo Así que como que nos montamos en unas ideas grandes Pero sin tener mucho tiempo Así que eso estuvo bien interesante Me gusta que me mire cuando bailo lento Ven quédate conmigo No pierdas el tiempo No quiero estar sola No me dejes sola Bueno, en este momento ya tenemos Otro look Otros auto-looks Toca como posar a la cámara Y ya Ya vamos más de la mitad del video Estamos en el rodaje Ya estamos en la parte final La parte de coreografía en parejas Que creo que es de mis partes favoritas Pero seguro voy a decir eso con todas las partes La experiencia de trabajar con estas chicas Que realmente me parecen unas artistas brutales Y estoy bien feliz del resultado Creo que vamos a sacar un video diferente un ambiente chévere, una nueva etapa de ventín y me fascinó ser parte de esto.